Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Tú nos ves, Caracol TV. No se me preocupe, doña Clemencita, que para mañana le tengo su vestido. Así, entalladito, como usted me lo dijo. No me lo... No se preocupe. Para mañana sin falta. Bueno, que esté muy bien. Buenas, don Fabio. Dos minutos tarde, Leonorcita. Ay, no, qué pena con usted, don Fabio, pero vea. Son las en punto, no sé si su reloj está adelantado. Usted sí no gana en pata, ¿no? ¿De dónde salió tan contestataria? No, pues, imagínese, de la escuela de la vida, sí. Además, contestataria no, don Fabio. Lo que pasa es que a mí no me gustan las injusticias y menos que me calumnian. ¿Ya? ¿No? ¿No se le puede calumniar? Y hasta ya llegué a calumniarla con decirle que llegó dos minuticos tarde. No. Qué pena, qué pena con usted, don Fabio. Lo que pasa es que usted no me entendió. Yo quiero decir es que, pues, cuando algo no me gusta, ya, pues, yo me defiendo. Sí, usted se defiende. No sé si ya se lo había dicho, pero se lo repito. Eso es lo que me encanta de usted, es su carácter. Don Fabio, por favor, usted sabe que... No, yo sé lo que tengo que saber. No se preocupe por eso. Usted es la que no ha entendido, Leonor. No ha entendido que entre usted y yo hay una conexión muy especial. Don Fabio, no, yo creo que es percepción suya y... Además, ¿sabe una cosa? Yo quiero decirle que... Yo sé cuál es mi lugar en el taller. Y el de su esposa también. Entonces, si me perdona, tengo un montón de trabajo. Doña Martica. Hola, mi niña. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, sí, señora. Hágame un favor, mi mamá. Vea, está por allá al fondo. ¿Está usted? Gracias. Pues, que está muy bien. ¿Entonces está muy bien? ¿Sí? Por favor. No lo haga más difícil, don Fabio. Déjeme salir de... Claro que la voy a dejar salir, Leonor Cita. Pero primero vamos a concretar algo usted y yo ya mismo porque usted me gusta mucho. Pero usted a mí no, don Fabio. Y le juro que no es por nada malo, sino porque... Pues, usted es un hombre casado y además, imagínese, usted es mi jefe. Sí, soy casado, pero no castrado, Leonor Cita. Yo trabajo como una mula y tengo todo el derecho a darme un muestrico con usted porque me encanta, me fascina. No, no, don Fabio, don Fabio. De verdad, mi respuesta es que no. Y no me lo repita más porque no voy a ceder, don Fabio. Yo no soy mujer para su gustico, ya no más. Tranquila, mujer, tranquila. Que no voy a volver a pasar por este rechazo, ni más faltaba. Eh, pues, don Fabio, yo sé que es difícil, pero le agradezco que logre entenderme. No me de las gracias, Leonor. No me de las gracias porque una de dos, o usted se deja consentir y querer por mí que es finalmente lo único que quiero, o la pongo con todo y sus hilos de patitas en la calle. Y no me mire así, que tengo una fila de candidatas, por supuesto. Hay muchas mujeres en la calle dispuestas a trabajar y que si quieren salir adelante. Don Fabio, don Fabio. Don Fabio, don Fabio, don Fabio. Don Fabio, don Fabio, don Fabio, don Fabio. Don Fabio, don Fabio. Rosy, es que yo lo sé. Estoy completamente segura que mi mamá se aguanta a ese señor, pero por mí. Ay, no, qué asco ese tipo. No, a mí te lo juro que me dio como un dolor de estómago cuando yo llegué y vi que se le estaba acercando y que le estaba hablando al oído. No, o sea, además es que se le veía la maldad en los ojos. ¿Sabes? Cuando yo te acompañé al taller que día, lo vi y me pareció como todo elegante así y hasta buena gente. Pues sí, eso es lo que aparenta. Hasta a mí me parecía así. Yo cuando iba, él me ofrecía mi jugo, si comida, pero pues, ¿quién lo ve? Ay, Dios mío, tú deberías decirle a tu mamá que denuncie a ese tipo. Mira, yo siempre escucho decir a mis tías que cuando hay casos de acoso sexual, uno tiene que denunciar. Rosy, es que si fuera por mí, yo ya lo habría hecho, yo ya lo habría echado al agua con la policía, con los vecinos, con los amigos, hasta con el gato, te lo juro. Pero pues es que si lo hago, van a echar a la calle a mi mamá. Bueno, sí, mira, él no lo va a pensar ni dos veces antes de despedirle. Por eso. Y mal que bien nosotros, pues, vivimos acá de ese trabajo. De ahí sale la comida, el arriendo, mi colegio. Ahora sí entiendes a tu mamá. Rosy, es que yo nunca he dejado de entender a mi mamá así, pero es que yo no quiero que ella pase por eso. Ella debe estar viviendo un infierno ahorita en una empresa por un acosador. ¿Y qué quieres hacer? Porque, bueno, la otra es que ella busque otro trabajo, ¿no? Oye, sí. Sí, por ahí va la vuelta. Creo que se me acaba de ocurrir una idea para que mi mamá deje de trabajar allá y por fin se libre de ese man. ¿Y tú me vas a ayudar? Pues claro. De una. Compré los ingredientes con lo que puedo ahorrar de las once. Vea, pues. ¿Y eso qué tienes tú? ¿Actividad? Sí, sí. Un compartir con las de once B y pues cada una va a llevar algo. Ah, bueno, amor. Cuando termines me das una pruebita, yo estoy súper cansada. Me voy a ir al cuarto un rato, ¿bueno? Dale, ¿quieres que te prepare algo de comer? No, cielo, no. No tengo hambre. Es obvio que sí tienes hambre, mami. Más bien, ve, descansa porque tienes una carita de cansada que no puedes con ella y ahorita te he preparado algo y te lo llevo, ¿sí? Bien, Incha. Cuidado con los postres, ¿no? Sí, señora. Sí, señora. No me de las gracias porque una de dos o usted se deja consentir y querer por mí que es finalmente lo único que quiero o la pongo con todo y sus hilos de patitas en la calle. Y no me mire así. Que tengo una fila de candidatas, por supuesto. Hay muchas mujeres en la calle dispuestas a trabajar y que si quieren salir adelante. Te puse esta cremallera para dejar este pantalón como el Capri que se está usando. ¿Oíste, amor? Mira a ver si te gusta. Gracias, mamá. Te quedo divino. Definitivamente a ti todo te queda divino, ¿no? Pero bueno, deja de hacerme ropa, por favor, que con la que tengo me defiendo. No, no, señorita. Es que a mí me gusta que estés bien presentada. Eso es muy importante, Tatiana. Bueno, sí, señora. Gracias. Mira, ya terminé los postres. No, si eso veo, quedaron súper bonitos y me imagino que así saben. Y yo que me quedé dormida noche no los pude probar. Te dejo escondido en la nevera uno por si quieres. Sí, mi amor. Dale. ¿Quién llegó? Ay, esa es ese recibo que me va a ayudar con esto. Entonces, ábrele. Hola, amiga. Hola, amiga. Buenos días, don Eleanor. ¿Cómo está? Hola, Rochi. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Bueno, yo las dejo y tómate un cafecito si quieres porque no quiero llegar tarde al taller. Mi jefe, no quiero tener problemas con él. Dale, mi amor. Te cuidas. Juiciosa, ¿no? Que tengas un buen día. Bueno. Ven bien. Chao, niñas. Chao. Tati. Mira, no es por desanimarte, ¿sí? Pero ¿tú de verdad crees que a punta de postres, pues...? No, no creo, Rochi. Estoy completamente segura de eso. Mira, con lo que yo puedo ahorrar de estos postres, yo sé que le puedo comprar la máquina de coser a mi mamá. Y con la máquina ella ya puede montar acá su tallercito. Ya solo queda conseguirse los clientes y ella es muy buena. Yo sé que les va a conseguir súper rápido. Además, yo le puedo ayudar con eso. Se te escucha tan lindo cuando hablas así. Es que yo haría lo que fuera por ella, de verdad, lo que fuera. Además, pues, por no verla sufrir. Anoche, ella lloró como hasta las doce de la noche como una niña chiquita. Y yo no sabía qué hacer, no sabía qué decirle porque, pues, no quiero que se sienta mal. Ay, mira, no me hagas caso, ¿sí? Yo a veces hago preguntas muy bobas. ¿Sabes qué? Tenemos que mirar porque tenemos que vender muchísimos postres. ¿Listo? Listo. Vale, entonces, trae las cosas. Voy por mi maleta. Bien, así me toca subirme a vender a los buses, lo hago. Pero mi mamá no puede seguir trabajando más tiempo en esa empresa. Pero, mi amor, Tati, esa es la actitud. Guau, estoy aterrada. De verdad, qué corazón tan lindo tienes, Tati. Porque todo esto es por tu mamá, ¿no? Quien imagino la debe estar pasando muy mal. Sí, también lo imagino. Y yo sé que si yo no hago algo, ella se va a quedar ahí, se va a quedar aguantando, pues, porque no hay otra salida. Además, hubo una época en la que aguantamos demasiada hambre. Y yo sé que ella no quiere que volvamos a eso. Bueno, Tatiana, pero tampoco la puedes juzgar por eso porque, nena, tú sabes que las mamás hacen lo que sea por sus hijos. Aquí lo importante es lo que tú estás haciendo, que es ayudándola. No, y ven, te digo, si ella cose como tú dices, yo creo que le va a ir muy bien. ¿Sabes qué? O sea, yo sería su primera clienta. A mí me encantan todas esas cosas del diseño. Eso. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, muchachos. Aunque a mí todavía me da un poquito de miedo no alcanzar a reunir la plata para la máquina y que de pronto ese señor llegue a pasarse con mi mamá. Bueno, pero no pensemos en eso ahora, Tati. O sea, pensemos en que confiemos en que tu mamá va a saber manejar esa situación. Ella es inteligente. Tati, ¿tú no crees que deberías decirle a tu mamá que tú ya sabes? Mira, así ella va a sentir más confianza para poder contarte lo que pasa. No, no, miren, yo conozco a mi mamá y yo sé que si ella sabe que, pues, yo estoy viviendo esta situación tan de cerca del acoso y que eso es lo que le está pasando, ya le daría demasiada vergüenza. Sí, también es verdad porque, Tatiana, tú estás muy pequeña para estar viviendo eso. Bueno, pero ya, nada, pa'lante porque pa' atrás asustan, eso dice mi mamá. Entonces, díganme, ¿cuántos les dejo? Ah, no, mi amor, a mí déjamelo todos. Ay, 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 un momento, deja algo pa' los pobres. No, mi amor, pero encarga más. Yo te hago otros. Eso. Bueno, dale, yo te encargo entonces. ¿Te lo dejo llevar todos? Obvio, yo tengo familia pa' darle eso. Listo, de una. Eso. A ver, ¿cuántos hay? Bueno, pues, para ser el primer día nos fue bastante bien, ¿no? Claro, mire, mañana la acompaño a la cafetería a ver si, pues, nos dejan vender allá, ¿sí? Sí, qué buena idea. Esa me gusta. Igual, yo mañana tengo que ir a preguntar cuánto vale una máquina de coser. Bueno, de segunda. Tati, tu mamá va a estar tan orgullosa cuando sepa lo que estás haciendo por ella. Yo realmente lo único que quiero es que ella le cante la tabla a ese señor, le diga sus cuantas verdades y le deje tirado el trabajo, porque es lo único que se merece. Bueno, y que lo denuncie, ¿no? Sí, obvio, que lo denuncie, pero ya después de que tenga un trabajo y tengamos con qué hacer mercado, porque usted sabe que uno con la barriga vacía no piensa. Es que yo no entiendo por qué a los pobres nos la cantan duro. O sea, como siempre dice mi mamá, ¿al caído o caerle? Bueno, eso sí es cierto, aunque mi mamá dice una cosa totalmente distinta. Dice que cuando el camino es difícil y duro, siempre al final hay una luz y hay esperanza. Relájese, Leonorcita, relájese, que yo no muerto, está toda tensionada. Pues, ¿qué, don Fabio? No puedo estar de otra forma, porque para usted esto es normal, pero... Pero para mí no. Normal, eso depende de los ojos con que se mire, porque yo todo lo que le estoy prometiendo es que la pasemos rico, que salgamos a gozar, a rumbear, a comer, delicioso. Pues suena muy bien, don Fabio, pero con alguien que uno quiere y que uno le gusta, o al menos de una manera libre. ¿Libre? ¿Pero no le parece mejor así? ¿Sin compromisos? ¿Pasarla rico y ya? ¿Sin esas bobadas? Yo no tengo nada más que decirle, don Fabio. Acépteme un cafecito y vamos entrando en confianza. No me parece, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué es un café a cambio de su puesto en esta casa de modas? ¿Qué es un café a cambio del sueldo que usted se gana? ¿Qué es un café a cambio de los beneficios que yo le doy? Bueno, don Fabio, pues... Para mí es mucho, pero no voy a perder mi trabajo. Tranquilo. Yo tengo una hija y... Tengo que comer. Muy bien, entonces no se hable más. No hablemos más del asunto. La espero esta tarde. La bolsita. Ese perfume que usted usa me encanta, Leonor. Es crema de manos, don Fabio. Sí, esa crema de manos que usted usa es deliciosa como la dueña. Sí, bueno, eh... ¿Y para dónde vamos? Sorpresa, mujer, sorpresa. Mami. Ay, hijo. Don Fabio, ¿cómo está? ¿Cómo le va, jovencito? Bien, gracias. Salíse temprano, ma. ¿Y eso para dónde van? ¿Qué es invitar a su mamá a tomar un café? Un detalle de la empresa, por ser tan buena empleada. Súper, qué amable, don Fabio. Sí. Y pues sería mala idea si los acompaño. Es que tengo como un poquito de hambre y pues un café suena delicioso. Claro, mi amor, no, claro. No hay problema, don Fabio, ¿verdad? No, no, no. ¿No? Don Fabio. Sí, sí, lo imagino. ¿Cómo no sabe a qué venías? Me meto así. Sorpresa, bello. Don Orlando, este es un traje muy especial de nuestra última colección. Yo estoy seguro que usted va a quedar satisfecho. Buenos días. ¿Cómo está? Don Fabio, buenos días. Buenos días, Leonor. Sí, permiso. ¿Sí? Entonces, yo creo que ustedes deben hacer... Eh, discúlpenme. ¿Leonor? ¿Leonor? Señor. Venga, por favor. Acérquese. Don Fabio, sí, cuénteme. Lástima que su hija nos dañó en nuestro momento. Yo no sabía que ella venía a buscarme, don Fabio. Pero no importa, hoy es otro día. Hoy es nuestro día. ¿Ah? Por favor, Bea. Es que estoy loco por usted. No hago si no pensarla. Solo quiero estar con usted y besarle, besarle esa boquita. Bueno, ¿sabe una cosa, don Fabio? Vamos a salir de esta situación tan jarta, ¿verdad? Ya. Hoy es el día, está bien. Ajá. Pero, prométame una cosa. Una sola vez y no más. Ay, pero ¿por qué tan egoísta conmigo? Don Fabio, Bea, usted me pidió a mí una condición para que yo mantuviera mi trabajo, ¿verdad? Entonces, ahora yo le voy a poner hasta una condición y a seguir contento a los dos. ¿Listo? Listo, Leonorcita, listo. Con una sola vez me basta y me sobra para quererla, para amarla como usted se merece. La espero esta tarde en mi oficina y le prometo que no se va a arrepentir. Bueno, ¿qué decidieron? Yo creo que es la mejor opción. Y así todos quedamos muy contentos. No se va a arrepentir. Rosy, es que yo la pude haber salvado ayer, sí. Pero hoy ya es un nuevo día y ellos dos se tienen que ver todos los días, día y noche en el trabajo. Tati, es que eso es una pesadilla, pero yo sí te voy a decir algo. Tú deberías decirle a tu mamá que ya conoces toda la verdad del jefe. Mira, evitas un problema, ella deja de mentirte, le quitas un peso de encima y ya. Rosy, que no, no lo voy a hacer. Yo no le voy a llegar a mi mamá con otro problema. Bastante ya tiene con el señor Fabio ese. Yo quiero llegarle con una solución a ella, por eso quiero comprar la máquina. Ese día le voy a decir. Bueno, entonces, ¿a cuántos postres estamos de comprar la máquina de coser? Pues no estamos así como tan cerca, pero tampoco estamos tan lejos. ¿Y en esa compraventa sí venden, pues, de segunda? Sí, venden máquinas de segunda. Y lo mejor es que ya la vi y funciona perfectamente. Incluso el señor me dijo que me la iba a dejar a muy buen precio. No, entonces, mira, hay que meterle turbo a esto para vender antes de la clase de nueve, ¿listo? Rosy, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que usted me está dando. Ay, Tati, vea, hoy me cae muy bien su mamá y ella no se merece nada de lo que le está pasando, ¿sabe? Es una excelente persona, Tati. ¿Sí? Sí, yo sé. Ella va a estar sufriendo bastante, ¿sabes? O sea, es que esa oficina se le debe haber vuelto un infierno. No me va a creer, Leonorcita, pero tenerla tan cerca me tiene todo nervioso. Eh, pues, me parece muy extraño porque yo estoy acostumbrado a esto, ¿no? Pero no se ponga tan agresiva conmigo. Agresiva no, don Fabio. Le digo la verdad. Pero es una verdad muy mentirosita porque usted es la única que a mí me gusta la que me roba los pensamientos, los buenos y los no tan buenos también. Don Fabio. Eh, no, no. Es que no le parece que es muy maluco hacer esto aquí en su oficina. No, más rico. Más adrenalina, mejor. Buenas tardes. ¿Qué es esa manera de estar, jovencita? Ay, mi amor. Qué pena, es que... Mamá, tengo un dolor que no me lo aguanto. No sé si me puedas llevar al médico urgente. Amor, claro. ¿Y el celular? ¿Por qué no me llamaste? Te marqué, pero no me contestaste. No, no, qué pena, don Fabio. Tengo que llevar a la niña urgente. Yo le prometo que le rafangó el tiempo esta tarde. Sí, claro, por supuesto. Que le vaya bien, jovencita. ¿Eh? Mi amor, ¿y qué será que comiste así como de raro en el colegio? Que te haya, no sé, te haya intoxicado o algo así, no sé. Mamá, ¿qué fue lo que yo vi ahí adentro con tu jefe? No, no sé. ¿Acaso qué viste o qué? Mamá, por favor, sí. Deja de pintarme las cosas como si todo estuviera bien, que yo ya más o menos sé lo que está pasando. No, hija. Mamá, por favor. Confía en mí. Ese señor te está acosando sexualmente, ¿cierto? Mira, es que yo lo escuché la vez pasada, ¿sí? Pero no quería decirte nada porque no quería que te pusieras mal. Yo, hija, yo siento mucho que tengas que pasar por esto. Perdona. ¿Perdonar de qué? Por favor. Si lo único que tiene que pedir perdón acá es ese señor que está adentro. Ese señor sí es el malo por todo lo que te está haciendo pasar a ti. Mira, Tati, ya. Yo siento mucho que tengas que pasar por esto y yo haría lo que fuera en la vida para evitarte el dolor, pero no hagamos un lío de esto. En serio. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Aguantarte todo el tiempo ese señor para siempre o qué? No, cálmate. No, no. Pues no tengo plan. No tengo plan. Mejor dicho, mira, Tatiana, lo único que yo sé es que si nosotros hacemos un show y un escándalo de todo esto, me voy a quedar sin trabajo, ¿me entiendes? Entonces, no vamos a tener con qué pagar ni el arriendo, ni el mercado, ni tu colegio, ni nada, ¿ok? Mamá, yo tengo una idea, ¿sí? Y espero que tú me apoyes en ello. ¿Te acuerdas los postres que viste la vez pasada? Yo quiero venderlos y los he estado vendiendo para llevarte a salir de acá. Vamos. Mira, yo quiero ahorrar para poder comprarte una máquina de conserro y que tú puedas montar tu taller allá en la casa. Estoy segura que te llevarían muchísimos clientes, sobre todo las mamás de mis amigas. Ellas estarían felices con que les hicieras unos vestidos y una ropa así toda elegante como la que me haces a mí. ¿Qué dices? Ay, don Fabio. Esas llegadas intempestivas de su hija no me gustan para nada. Qué pena, pero ella estaba muy enferma. No, sí. Y sinceramente deseo que se mejore. Ya le están dando medicamento porque parece que se intoxicó. Ah, ya. Y con respecto a lo nuestro, la veo tan esquiva que me va a tocar tomar cartas en el asunto. Así que lo vamos a hacer a mi manera. Pero, don Fabio, lo que ha pasado no ha sido planeado. Como sea, Leonorcita. Le voy a retener su quincena hasta nueva orden. O mejor dicho, hasta que se ponga a mi orden. La quiero para mí, Leonorcita, y no descansaré hasta lograrlo. ¿Sí? Tati, pues... ¿Qué estás perdiendo? Tatiana, por favor, tiempo. No, señora. No, 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 no. No le vamos a echar más leña al fuego, ¿ok? Si tú te pones a escribirle y alborotarlo, ¿sabes qué va a pasar con don Fabio? Nos va a quitar la quincena y la liquidación. Pero es que ese señor es un cochino, es un guache, es un miserable, mamá. Sí, sí, mi amor. Tienes razón. Y él va a pagar por todo lo que nos está haciendo, ¿ok? Pero tenemos que calmarnos. Tenemos que ser más inteligentes que él. ¿Comprende eso? Ay, Tati, mi amor, ya, por favor, cambia esa carita. ¿Sí? Cambia esa carita que vamos a seguir haciendo los postres de doña Tati. Sí, porque doña Tati va a comprar la máquina de cocinar. Dale, pues, mi amor. Apúrate, apúrate. ¿Cuántos tengo que entregar? Yo tengo... Eh, son 18. No, amiga, es que yo te veo y no lo creo. Te juro que esta es la felicidad completa, Rosy. Y la cara que va a poner tu mamá cuando te veas. No la quiero ni ver. Yo quiero verles la cara a ese tipo cuando a mi mamá le dejé botado el trabajo y lo dejé viendo un chispero. No, y ese día va a llegar porque es que te lo mereces. Además, uno piensa que el acoso sexual le pasa a otras personas sin refirar. Tipos raros hay en todas partes. A mi mamá le tocó aguantarse el peor, de verdad. Esa mujer es demasiado fuerte porque, a pesar de todo, no se ha dejado ganar de ese hombre. Aunque a veces me da miedo que la situación se ponga como más fea. Bueno, nada, vamos, que le tengo que entregar esto, ¿sí? Leonor, Leonor, ¿para dónde va? Don Fabio, ¿para mi casa? No, no se va a poder porque tenemos mucho trabajo pendiente para mañana. No, no, don Fabio, no, porque qué pena con usted, pero yo ya terminé lo que tenía para hoy. Sí, pero queda pendiente todos los pedidos para mañana, así que bien pueda, Leonorcita, vaya y se siente y termine el trabajo, por lo menos la confección de la señora Aurora. ¿Qué? Pero ya mandó a hacer un vestido completo, don Fabio. Sí, pidió todo un vestido, pero por eso la noche tiene 12 horas, Leonorcita, así que póngase a trabajar, es suficiente, ¿no? Don Fabio, por Dios, yo no puedo creer que usted se esté desquitando así de mí. Yo no puedo creer que usted no pueda cumplir con su palabra. Me dijo que sí y después me saca excusas. Me saca excusas todo el tiempo. Así que no siendo más por ahora, póngase a trabajar. Mire, yo no le estoy sacando excusas, don Fabio. Yo le di mi palabra y yo le dije que sí, pero... Si por la medianoche usted está cansadita y se quiere ir, búsqueme, que yo le doy la salida. Déjame adivinar. Eso es lo que debemos, ¿cierto? Más ocho días de arriendo que estamos en Mora. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, Tati. No sé qué vamos a hacer porque ya don Fabio me tiene dos quincenas retenidas. ¿Y si hablas con ese señor a ver si al menos se digna a darte algo? Y no, no sé qué vamos a hacer. Esto está muy complicado porque de aquí a que nosotros con nuestro negocio logremos juntar todo este dinero, falta muchísimo. Pero no te desanimes, ma, ¿sí? Mira que yo ya empecé a ofrecer tus servicios de costura. Y de pronto podemos hablar con los de la rienda para ver si nos dan un placito. Sí. Tienes razón. Vamos a agotar todas las posibilidades. nos vamos a dejar ganar de esta. ¿Verdad? Sí. 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 Ay, amor. Mi amor, ¿qué te parece si más bien te hago una guapanelita? Está haciendo muchísimo frío, ¿no? Y más bien mañana salimos a comprar lo de los espaguetis que quieres. Sí, dale, ma. No te preocupes. Hasta una guapanela es lo que más me alimenta y más si viene de ti. Sí. Mi amor, ¿viste? O sea, yo no puedo creer que después de todo eso el tipo se esté saliendo con la suya. Es que... No, yo tampoco. Pero como dice mi mamá, nos tiene contra las cuerdas. Nos está llevando a un límite en el que... en el que no tenemos ni con qué comer. Y él lo sabe perfectamente. Claro. Nena, él sabe que reteniéndole el sueldo a tu mamá la está presionando para que ella termine haciendo lo que él quiere. Pues sí, pero yo en este momento no sé qué va a pasar. Parece que ninguno de los dos quiere ceder. Mi amor, pues, a buscar otro trabajo. Yo le dije lo mismo a mi mamá, pero ella no quiere alborotar el avispero con ese señor. Quieres esperar a ver si le paga las dos quincenas y pues con eso solucionamos al guito. Ese man es un miserable, ese no es ningún señor. Es un enfermo. O sea, es que yo de verdad, niña, no entiendo cómo todavía existe gente así en la sociedad. Lo peor de todo es que en este momento nos quedas a esperar un milagro porque es que no tenemos nada. De verdad, no tenemos nada. Tenemos una máquina de coser y de aquí a que saque producido, pues, falta tiempo. Tati, ¿y si tu mamá pide un plazo más para pagar el arriendo? Y mientras eso, de pronto vende algunas confecciones, ¿no? Pues es la última opción que nos queda. Amiga, ¿tú estás segura de que es la única solución que hay? Sí, Rosy, yo creo que sí. Es que no nos queda nada más. Lo único que podemos hacer es empeñar la máquina para ver si conseguimos solucionar algo del arriendo y pues que no nos quedemos en la calle. ¿Y si yo le digo a mi mamá que las dejé quedar hace un tiempo en la casa? ¿No? Eres muy linda, amiga. Gracias, en serio. Pero esperemos no tener que llegar a eso, ¿sí? Mira, tenemos que esperar a que todo se solucione, ¿sí? Y además, tú sabes que cuentas conmigo para todo. Gracias, Rosy, gracias. León, ¿vamos? Pero, Tati, ¿por qué empeñaste la máquina de coser? ¿No es que lo único que teníamos para trabajar? Pues lo sé, ma, pero primero es lo primero, ¿no? No, Tatiana, yo ya no sé ni qué es lo primero, si el trabajo, si el arriendo, si la comida, si el trabajo con ese señor. Ma, no te preocupes, ¿sí? Igual el señor de la casa de empeño me dijo que si yo conseguí el dinero, me la devolví a un muy buen precio. Es que yo no sé en qué momento caí yo en las garras de ese tipo. Tati, yo digo que tú aprendas algo, por favor, que lo aprendas para toda tu vida. Mantén los ojos muy abiertos con el tema del acoso sexual. Esto es muy serio. Sí, ma. La verdad es que ese señor tiene que pagar por todo lo que te está haciendo. y pues yo tengo una idea. No sé si tú estés dispuesta a hacerlo. Tatiana, ¿ya? Voy, voy. Apúrate. Listo. Ok. Tienes que estar muy tranquila, ¿sí? Por favor. Bueno, no estoy segura de esto, pero bueno, yo te prometo que no me va a temblar la mano, ¿ok? Pase lo que pase. Estamos juntas en esto. Dale, te amo. Vete, vete ya, sí. Voy a estar pendiente. Don Fabio, lo que pasa es que yo lo estuve pensando bien y y pues a mí realmente lo que me incomoda es que estemos aquí en su oficina porque no me hace sentir tranquila. Bueno, haberlo dicho antes, mujer, eso lo podemos solucionar muy fácil. Sí, don Fabio, lo que pasa es que a mí me, pues, me da pena porque yo no estoy acostumbrada a eso de ustedes. Tranquila, tranquila, Leonorcita, que yo voy a buscar un lugar bien lindo para los dos, bien romántico, donde la pasemos bien, la vamos a pasar delicioso, la voy a tener por fin. Bueno, sí, 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 don Fabio, entonces, pues, ¿qué le parece si, 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 cuando ya esta noche yo cumpla mi palabra porque yo le quiero cumplir a usted, usted entonces me paga las quincenas que me debe porque en eso quedamos y así usted también me cumple a mí y, y me, además me deja con el trabajo. Cuente con eso, Leonorcita, esta noche si usted se porta bien conmigo, bien legal y se deja querer, yo mañana mismo le cumplo y le pago. Yo me porto bien con usted, don Fabio, sí, bueno, entonces yo, mi mamá, me voy para arreglarme, sí, obviamente. Cuento los minutos, Leonorcita, ¿sí? Bueno. Hasta luego, don Fabio. Hasta luego. Rosita. Y como mi mamá grabó todo con mi celular, tuvimos pruebas para poder denunciar a ese señor. Ay, por Dios, Tati, qué buena idea, hombre, qué pilera, te felicito. Gracias. Tati, ven acá, mi amor, pero entonces era verdad cuando decías que tú eras capaz de hacer cualquier cosa con tal de sacar a tu mamá de ahí. Sí, era verdad. Lo que pasa es que ese señor le metió demasiado miedo a mi mamá y fue muy complicado que dijera que sí, pero al final lo hicimos. Y lo hicieron. Exacto. Y por eso te felicito a ti y a tu mamá también, es que, o sea, no solamente sacaste a tu mamá de esa situación, sino que también le diste su merecido a ese tipo. Como debe ser, Zoe, es que así debe ser porque por eso es que los acosadores siguen haciendo de las suyas, porque no los denuncian. Sí, sí, le estoy sincera, yo espero que ese señor se pudra en la cárcel y no se vuelva a cruzar con ninguna mujer en su vida. Esto no se queda así, Leonor. yo me encargaré de recordarle que existo. Tati, nena, de verdad para nosotros es un placer y estamos muy contentos y muy orgullosos de tenerte aquí en el programa. Totalmente de acuerdo. Tati, yo estoy orgullosa de ti, te volviste un ejemplo a seguir. Bueno, y no solamente tú, a tu mamá también, ella no se puede quedar atrás. o no, Leonor. Buenas. Bienvenida a tu voz estéreo. ¿Por qué no me dijiste que venías? Quería sorprenderte y te contáramos la historia juntas. Mira, siéntate. Gracias. Sigue por todo. Sigue, Tati. Gracias. Bueno, y a ustedes, muchachos, agradecerles también, porque han sido una bendición para nosotras. No, no, antes les agradecemos a ustedes por compartir esta historia de valentía, porque estoy segura que las mujeres que han escuchado este programa, a muchas ya les ha tocado este tipo de historias, a haber sido víctimas o tener a alguien cercano que fue víctima de acoso. No, y es que mi mensaje también es para ellas, porque a veces creemos que porque somos mujeres y somos luchadoras y guerreras, pues podemos con todo, pero ese todo no puede ser vender nuestros propios valores. Y tienes toda la razón, Leonor. Miren, esta es una lección para todos, para que no caigan ante los chantajes de un tipo como Fabio, porque mi gente, por más dura que sea la situación, siempre va a haber otra salida, siempre. Así es, además es una lección que me dio mi hija a mí, una lección de una lucha justa, con principios de honestidad y de autorrespeto, que era precisamente lo que yo quería enseñarle a ella. Bueno, y este es un llamado para todos los padres de familia que nos están escuchando en este momento, y es a que cuiden a sus hijas, a sus niñas, bueno, a sus hijos en general, a los niños también, a todos, porque es que queremos una sociedad con un ambiente sano, libre de acoso. Bueno, yo también me quiero unir a ese llamado para que todos los padres eduquen a sus hijas, eduquen a sus hijas empoderadas de su papel como mujeres independientes y libres en esta sociedad. Bueno, y a ustedes, muchísimas gracias por escucharla a ella y por apoyarnos a las dos. No, no, todo lo contrario. De verdad, a ustedes, muchas gracias por compartir su historia y para eso estamos, para apoyar a todas las mujeres que sean víctimas de acoso. y desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Mañana vamos a continuar con nuestro programa. Ya saben que continuamos con este su programa y lo decimos al tiempo. Claro, de una. Recuerden que esto es Tu Voz Estéreo Jugueturno en Sintonía. ¡Hasta la próxima! Yo lo que quiero es que me permitas demostrarte lo que yo quiero hacer por ti y por tu hijo. Tú no puedes traicionar a mi papá. Nunca digas eso porque tristemente tu papá se murió hace mucho tiempo. Alejate de él, ¿sí? Te lo prometo. No me estoy rindiendo, solo estoy tomando una decisión que es diferente. Tu Voz Estéreo Próximo capítulo